Tan solo 10 meses después de haber despedido con honores a Bartolomé Mitre a causa de la inflación, tuvieron que hacer lo mismo conmigo. Y como muy poca gente se iba a tomar el trabajo de ir hasta el banco a cambiarme, en Haciendo Lío, una ONG que lucha por la educación, decidieron ir a mi rescate. Presentamos Dame esos 5, porque dar una mano vale mucho y cuesta poco. Arrancaron con urnas en todo el país y un montón de empresas que los apoyó. Después, fueron cientos de artistas de toda Latinoamérica que se sumaron interviniéndome para demostrar que a los 5 pesos todavía podíamos darles un valor mayor. Y para hacer crecer la campaña, se incorporaron importantes personalidades. Hola, acá Leo Garaglia. Bueno, vieron que los billetes de 5 están desapareciendo. Hay negocios en los que no los reciben. La gente que tiene los billetes de 5 y que, bueno, que no sabe bien qué hacer con ellos. Hay una ONG que llama Haciendo Lío, que propuso intervenirlo. Que luego se van a subastar para ayudar a programas de educación. Dame esos 5. Dame esos 5. Dame esos 5. No saben lo bien que salió esto. El objetivo era duplicar todos por 2 pesos la exitosa campaña anterior. Y la triplicaron en famosos, notas, alcance y donaciones. La cuatriplicaron en artistas. Y la quintuplicaron en billetes intervenidos. Y como si fuera poco, me hicieron una despedida en la bombonera, otra en un montón de bares de Palermo con cervezas a 5P y hasta un filtro de Instagram en realidad aumentado. Hola, hola, ¿cómo dice que le anda? Sin contar que en plena pandemia logramos canjear 500 billetes intervenidos por kits de alimentos. Y ojo, en breve se viene la muestra y la subasta online de más de mil billetes, que no valían nada y fueron transformados en codiciadas obras de arte, por lo que la suma recaudada será mucho más alta. Así, se logró convertir la devaluación de un país en una linda oportunidad para ayudar a los que más lo necesitan. Dame eso 5, porque dar una mano es el principio para generar grandes cambios.